KELTEC PMR30 KELTEC PMR30 hola amigo bienvenido a su canal campo de emolición a la gran familia de campo de emolición y si como ven aquí les traigo la de la cat tech ok me vieron fallar y ustedes dirán viejito no estás muy bien con el 22 mano esta excelente pistola que no no es mala la pmr 30 no lo único que no pude créanlo no es ponerle en el cargador puede ponerle los 30 proyectiles no bien complicado para ponerle los proyectiles aquí no se hace bien duro no bien bien difícil no es como en otras pistolas que tiene aquí para ayudarte a y poner los proyectiles pero bueno aquí bueno vamos a hacer unos disparos mano pero bueno vamos a hablar un poquito usted de ella ok esta pistola e incluso aquí la tengo que también voy a estar disparando con ella no pero está en 22 long rifle el ap 17 que de la cat tech también excelente pistola no y voy a hacer algunos disparos con ella para para que ustedes vean si en este caso no la ha visto esta pistola esta pistola viene como todos conocen habilitada también con un ray picatini viene con la salsa de la mira que se ven bien así que aquí no hay excusa que si falle es porque el pistolero no la pistola viene aquí habilitada con fibra óptica en verde y aquí en naranja quiere decir que si el viejito no lo vio es porque o no vaya que no hay excusa de que no porque no yo falle porque no vi bien no no aquí falle porque falle bien habilitada a se libera el cargador aquí atrás propio de esta de esta pistola no me ven para que todos logren ver eso es algo que que bueno no si porque pones aquí la mano y ya sacas el cargador no 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 está mal no está mal está mal de todo es muy muy igual que la pequeñita no se habla muy bien la corredera ok viene con seguro externo por ambos lados aunque se libera la corredera única y exclusivamente por el lado derecho ok prácticamente esta pistola es de polímero completamente de polímero completamente aquí lo único que es de metal es esta parte de aquí y el cañón porque todos los otros plásticos igual que en este caso que la pequeñita no este modelo de la que esté ok muy buena muy buena la p17 22 long rifle ok vamos a unos disparos ahora a continuación la textura típica de lo que es la que esté ok a mí como que no me va bien con mi mano no sé algo no no me acomoda con esta pistola aunque con la pequeñita si será por porque es un calibre más el 22 mano un proyecto y más largo entonces algo aquí y como es tan finita como que todo no me siento cómodo con ella con esta en especial con la 22 mano pero nada se dispara bien con ella es un excelente calibre 22 mano así que hoy no hablemos más y vamos a taparnos los oídos porque hay atrás como ven tengo la lavadora que lo estaba diciendo ya y voy a seguir con ella porque voy a seguir ella me va a pagar lo que me hizo después de tres años algo así se rompió y me he tenido que gastar mil 150 que me duele mil 150 dólares en comprar una lavadora nueva malos impuestos ok porque esta lavadora se le ocurrió romperse y con ese dinero me hubiese comprado no verdad una buena pistola pues nada yo le voy a seguir cobrando lo que me hizo no así que vamos para allá vamos para allá a ver aquí jaja le di al botoncito el botoncito que quería darle ahí les voy a decir algo tiene muy buen gatillo tiene muy buen gatillo déjame ver la pequeñita y seguir cobrando a seguir cobrando a ver llega a cargar o no vamos a hacer unos disparos con la pequeñita también que caray que es 22 long rifle no a ver así que nada excelente opción la de que esté y especialmente está en 22 long rifle wow esta pistola está excelente yo me imagino que habrás visto el vídeo donde yo la traje no pero bueno hoy aquí la 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 reina hoy aquí en este caso es la la en 22 mano la pmr 30 que de 30 ya les digo no pude poner los 30 disparos como te habrás dado cuenta porque de verdad que se hace difícil poder poder poner los proyectiles sin embargo en esta se hace como ven la pequeñita en la long rifle así que yo espero que 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 si no te gusta este calibre incluso a los hermanos en en méxico que que me dejen saber si si tienen acceso o en algún otro país no si tienen acceso a esta pistola no eh la wmr 22 mano quiere decir que a allá en méxico o en cualquier otro país de centro-sur-américa si tienen acceso a esta pistola déjenmelo saber estoy dándome cuenta de algo no porque esto es algo nuevo para mí no wow eh quiere decir que la estructura del frame de esta pistola eh parece una pistola de juguete eh porque si definitivamente si te das cuenta son dos tapas dos tapas que vienen ven unos tornillos entonces tu atornillas eh wow ven tu atornillas la pistola una tapa con la otra quiere decir que está compuesta de dos tapas plásticas y bueno es polímero prácticamente toda viene también habilitada para no 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 espérate que no viene nada eh son unos tornillos que tiene aquí arriba que es igual que la pequeñita que es para agarrar el eh eh la corredera no así que pero miren no me había dado cuenta de eso que todo es dos tapas dos piezas plásticas lo que en sí eh agarra tiene muy buen gatillo que conte ok y un reset eh pequeñito no me gustó el gatillo me gustó lo que no me gustó fue lo de los cargadores eso pero por lo demás eh una excelente opción así que déjenme saber eh allá tiene su seguro ok para aquellas personas que 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 se sienten cómodos en ponerle seguro a su pistola es fácil de de quitar de poner con la misma mano eh no es fácil pero si de quitarlo ok quiere decir que si lo puedes quitar aunque bueno se puede poner también pero es más cómodo quitarlo que ponerlo ok quiere decir que 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 aquellas personas que acostumbran eh tener un proyectil en la recámara y quieren de alguna forma eh tener un proyectil en la recámara de una forma segura y quieren ponerle eh el seguro este externo que es completamente ambidiestro está por los dos lados aunque para aliviar la corredera como les dije nada más por el lado derecho pero le puedes poner tu seguro y quién sabe por ahí si portar tu arma de fuego ¿no? en 22 manos así que nada amigo eh si está de pasar y te gustó el video pues por supuesto compártelo con tus amigos dale dedito pa' arriba y únete únete a la gran familia de campo de emolición como siempre que Dios me los cuide que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo gracias bye bye y